Esto le va a pasar a tu cara si haces este ejercicio durante 30 minutos al día. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Mr. Mandíbulas y hoy estamos con un nuevo video para YouTube. Después de tanto tiempo inactivo, me he decidido volver porque tengo un compromiso con todos ustedes. El compromiso es de poder ayudar a la máxima cantidad de personas con los mejores conocimientos para que puedan mejorar su rostro. Y en este video les voy a mostrar como ya están siendo miles y miles de personas que están teniendo cambios radicales simplemente por tener buenos hábitos, mejorar su estilo de vida, tener una buena rutina de skin care, aplicar masajes faciales y otros ejercicios más, sin necesidad de ningún tipo de cirugía, sin necesidad de ningún tipo de tratamiento costoso para tener este tipo de cambios. Lo que les pasó a estas personas por aplicar este método que solamente les toma 30 minutos al día es realmente increíble. Porque simplemente con que tú hagas esto en las mañanas, vas a empezar a ver resultados de aquí a 2, 3 meses y vas a notar como tu rostro se vuelve mucho más atractivo. Quiero mostrarte algunos de los cambios que me han parecido más reales, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Ya que hay muchos de estos cambios que son falsos, que son solamente edición, que son por algún cambio de luz y esos cambios no valen para nada. Simplemente son personas que modificando algún tipo de cosa en el Photoshop o modificando una luz atrás de ellos, los cambios consiguen cierto tipo de resultados y eso realmente es falso. No te guíes por ese tipo de resultados. Nosotros buscamos resultados reales, como los que te voy a mostrar actualmente. Resultados en toda tu estructura craneofacial, que tengas una mejor proyección mandibular, que tu mandíbula se desarrolle correctamente junto con tu maxilar. Eso es lo que buscamos en este canal, la mejor versión de ti mismo. Quiero mostrarte este primer caso de mejora facial, cómo mejoró él, qué es lo que hizo y cuáles fueron los beneficios que obtuvo. Vale, primero analicemos la primera foto antes de ver el después. En la primera foto vemos que tiene un porcentaje de grasa muy alto, haciendo que su mandíbula, pómulos y mejillas sean totalmente invisibles. Vemos que su bello facial está súper descuidado, literalmente le sale un montón de barba pero dispareja y no se lo cuida. Vemos que igual tiene alguno que otro signo de acné. También vemos que su cabello no le ayuda, está totalmente rapado. Ahora quiero mostrarte el después, seguramente te va a dejar con la boca abierta. Wow. Obviamente esta es una foto, muchas personas pueden decir, no es que está editado, quiero que notes la mandíbula, cómo se le marca mucho más. Quiero que notes la curva de OG, quiero que notes ahora cómo ha mejorado su piel, la definición de sus rasgos, hasta el mismo cuello. Lo hace ver mucho más masculino, mucho más atractivo. Este tipo de cambios son cambios reales. Cambios que toman tiempo, uno, dos años incluso, en los cuales tú estás centrado en ti mismo para poder lograr tu mejor versión de ti mismo. Todos los días tienes una rutina completa en la que trabajas tu piel, trabajas tu físico, trabajas tus buenos hábitos orales para que a largo plazo puedas tener un mejor rostro y no solo mejorar estéticamente, también mejorar lo que es tu salud mental, mejorar tus inseguridades, tener más confianza en ti mismo y mejorar tus relaciones sociales. Es una consecuencia de cómo te ves. El cómo tú te ves afecta directa e indirectamente a cómo te relacionas con las demás personas. Ahora vamos con el segundo caso de persona que ha mejorado su rostro completamente y un caso totalmente real. Es un caso de una persona que tenía muy malos hábitos orales, que tenía un descuido total de todo su rostro y físico y cómo mejoró en menos de un año. Quiero que veas su antes y su después. Lo tengo aquí en fotos y te lo voy a mostrar ahora mismo. Primero, analicemos la primera foto. Quiero que veas cómo está totalmente con la boca abierta, todo su rostro está totalmente descuidado, incluso se lo ve un poco mayor, su piel está totalmente descuidado. Se nota que no tiene ningún tipo de rutina en skin care o de protección. También noto cómo no se cuida lo que es su vello facial, tiene una barba descuidada, también el bigote no le queda bien y también sus cejas. Vemos que prácticamente no se cuida en lo más mínimo. Ahora quiero que mires cómo esta persona pasó de tener una nula mandíbula a lo que es hoy en día. Quiero que veas cómo su rostro se ve mucho más simétrico, mucho más atractivo, tiene forma, se ve mucho más masculino e incluso se ve mucho más joven, que es un efecto cuando tú empiezas a cuidar realmente tu piel. Cuando nosotros hablamos de mejora facial, no solamente hablamos de mejorar la mandíbula, aunque es un tema muy importante. La mejora facial es integral. Tanto tu cabello, tanto tu barba, tanto tus cejas, tu piel, tus pómulos, tu mandíbula, tus ojos, todo afecta en sí mismo. No puedes decir, bueno, voy a mejorar solamente mi mandíbula y descuidar el resto porque de nada va a servir. Este es un claro ejemplo de todo lo que se puede mejorar. Él vio sus puntos débiles, vio que no tenía un buen cabello, vio que tenía una mala mandíbula, vio que tenía malos hábitos orales y que se podía mejorar y gracias a los buenos hábitos orales, gracias a cuidar de sí mismo y a mejorar su estilo de vida, pudo lograr cambiar su rostro y ahora mismo seguramente debe de tener mucha más confianza en sí mismo, debe tener mucha más seguridad y se debe de notar mucho más atractivo cuando se vea el espejo. Ahora les quiero mostrar otro caso. Este es un poco diferente a los anteriores dos, ya que esta persona estuvo registrando día tras día con fotos su progreso con los buenos hábitos orales. Él su problema era que tenía una mala mandíbula, tenía mucha papada, tenía el cuello un poco muy adelantado y su ángulo gonial era muy malo, su mandíbula se veía muy cuadrada y no tenía una bonita forma. Entonces él puso a prueba lo que es los buenos hábitos orales y los resultados que tuvo en menos de seis meses son realmente muy buenos. Te voy a poner primero la primera foto, quiero que mires cómo él empezó. Bueno, realmente él estaba mucho peor, ahí en esa foto ya estaba con buenos hábitos orales, estaba practicando la buena postura oral, estaba practicando ejercicios posturales para mejorar la postura de su cuello, estaba practicando también lo que es Chewing, masticación de alimentos duros. Ya estaba empezando, estaba en la primera semana seguramente. En la segunda foto vemos que ya tiene una mejoría en la zona del Rammus, vemos que esta zona se le ve mucho más marcada de la mandíbula, vemos que su zona submental también ya está mucho más firme, cosa que se le ve mucho menos papada y la zona del Rammus se le nota mucho más. Y en la tercera foto, que es su estado actual, vemos que ha mejorado brutalmente. Si comparamos la tercera foto con la primera foto, que es cuando empezó, vemos una mejora notoria en la zona de la mandíbula, en la zona del perfil. No solamente ha mejorado su ángulo vasomental, no solamente ha mejorado su ángulo ganeal, también ha mejorado la zona submental, se le nota mucho más lo que es la línea mandíbula y la zona de Rammus, que la zona de Rammus es una zona difícil que se le marque. Incluso podríamos decir que ha mejorado su armonía, ya que se lo ve, literalmente en la tercera foto, se lo ve muy, muy atractivo. Ha mejorado incluso su peinado y no sé si habrá hecho algún tipo de tratamiento para su piel, porque se lo ve mucho más limpio. Pero este es igual, es un gran caso de éxito de una persona que decidió empezar este camino de la mejora facial. Estos son casos de personas que han decidido mejorar su rostro y con disciplina, paciencia y constancia lo han logrado. Ahora vamos al grano. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas exactamente para mejorar? Número uno, lo primero que te recomiendo es que te mires al espejo y anotes aquellas debilidades que tienes en tu rostro. Por ejemplo, tienes mucho acné, tienes muchas manchas o ojeras, anótalo en un cuaderno. Si tienes una mandíbula muy débil, si tienes mucha grasa facial, si tienes, por ejemplo, las cejas muy poco pobladas o un vello facial descuidado, si tu estilo de cabello y la forma en la que te cortas el cabello no es la apropiada para tu tipo de rostro, también anótalo, porque todas estas cosas te van a ayudar para que puedas hacer una rutina de ejercicios todos los días que te tarde menos de 30 minutos en completarla. Número dos, una vez que ya sabes tus puntos débiles y aquellas cosas que debes de mejorar, empieza por agarrar una de estas cosas que son tu debilidad y empieza a mejorar solamente esa. O sea, solamente céntrate en esa cosa. No quiero que te pongas a mejorar todo al mismo tiempo, porque lo que pasa es que si empezamos abarcando todo para mejorar nuestro rostro, lo que pasa es que a largo plazo lo vamos a acabar dejando. Eso es una de las cosas que más le pasa a las personas. Tenemos que hacer mil cosas al día, empezar por tantas cosas que al final no hacemos nada. Por ejemplo, si tu problema es el tema de tu piel, tienes una mala piel, muchas manchas, hay mucho acné, empieza por estructurar una buena rutina para tu tipo de piel. Pero este simplemente es un ejemplo. Lo que yo te recomiendo que tú hagas, independientemente de tu caso, empieza por lo siguiente. Número uno, empieza a adoptar buenos hábitos orales. Tu postura, tu postura corporal y craneal es sumamente importante. Si tú al mirarte al espejo tienes una mala postura corporal, lo primero en lo que debes de centrarte es en mejorar ese problema, ya que una mala postura no te va a permitir hacer buenos hábitos orales a largo plazo. El tema de la buena postura oral, el tema de la masticación, todo eso se va a ver afectado si tú no tienes una buena postura, porque la postura es la base, literalmente. Si hablamos de mewin, mewin es igual a una buena postura oral. Y si no tenemos una buena postura corporal, la postura oral, la postura de tu mandíbula, se va a ver afectada. Así que empieza por mejorar tu buena postura oral. Ejercicios como los chin tags, ejercicios posturales, como por ejemplo, acostarte 15 minutos en el suelo o ponerte en la pared erguido y hacer respiraciones profundas, te van a ayudar mucho para mejorar tu postura a largo plazo. Lo segundo que te recomiendo es que empieces a cuidar de la postura de tu mandíbula en reposo. Cuando tú no estés comiendo o cuando tú no estés hablando, tu mandíbula en reposo siempre debe de ser de la siguiente forma. Tus molares siempre en contacto. No quiero que tu boca esté abierta. Tus labios deben estar sellados. No me sirve que tus labios estén abiertos a pesar de que tu mandíbula esté completamente cerrada. No debe de entrar nada de aire ni salir nada de aire por tu boca. La respiración siempre debe de ser nasal. En todo momento, una buena postura oral se forma de estos tres pasos. Molares en ligero contacto, labios sellados y lengua arriba. A eso se le llama una buena postura oral. Así debes de permanecer el resto del día cuando no estés hablando ni cuando estés comiendo. Ponte alarma. Si se te olvida hacer esto, empieza por colocarte alarmas. Cada hora o cada media hora para que se te recuerde que debes de estar siempre en este tipo de postura. Empieza a masticar alimentos duros. Empieza a tener una buena rutina de masticación. Primero, empieza a masticar correctamente. Quiero que al momento de comer seas consciente. Primero, ¿tengo buena postura? Vale, perfecto. Segundo, al momento de masticar, siempre trata de poner porciones pequeñas en tu boca para poder masticarla lo más que puedas, de 20 a 30 masticaciones por porción de comida, para que puedas trabajar así tu mandíbula lo más que puedas. El gran error que cometemos las personas y por el cual nuestras mandíbulas hoy en día son tan pequeñas y débiles y retraídas es porque masticamos muy poco y masticamos muy blando. Prácticamente nuestros músculos maceteros no lo estamos usando ni el 10% de lo que nos usábamos hace más de 100 años. Si ponemos en comparación el cráneo de un cazador-recolector con el cráneo de una persona moderna, vemos esta gran diferencia. El cráneo del cazador-recolector tenía una mandíbula ancha, cuadrada, una mandíbula con buen dimorfismo sexual masculino. Vemos que tenía una mandíbula prominente, que tenía una buena proyección. Y la mandíbula actual de la persona moderna son mandíbulas pequeñas, débiles, que necesitan distracciones, necesitan ortodoncia para que no se nos apiñen los dientes y para que podamos desarrollar una bonita dentadura, cuando al final nuestro desarrollo facial es una completa basura. Así que empieza a adoptar este tipo de hábitos, empieza a masticar mucho tus alimentos y empieza a cambiar tu dieta de alimentos blandos, de alimentos ultraprocesados, por alimentos duros que te permitan masticar mucho más y que te permitan trabajar mucho más tus músculos maceteros. También te recomiendo que antes de que empieces a masticar duro, empieces a masticar de forma simétrica. El gran error de muchas de las personas es que primero empiezan a masticar duro, pero no se dan cuenta que están masticando solamente de su lado más dominante. Están masticando solamente, por ejemplo, del lado derecho y casi nada del lado izquierdo. Lo que a largo plazo le va a traer una simetría que va a hacer que todo su tercio inferior se tuerza. Por eso es muy importante que primero aprendas a masticar correctamente. Cuando tú hayas aprendido a masticar correctamente, de forma simétrica, con una buena postura, masticando mucho tus alimentos antes de deglutir, entonces vas a ser apto para empezar una rutina de masticación dura, para empezar a cambiar tus alimentos por otros más duros, para empezar a tener una rutina extra después de cada comida, para empezar a masticar chicle, por ejemplo, que son cosas que yo hago, para que así estimules el correcto desarrollo de tu mandíbula. Hay tantas cosas que puedes hacer para mejorar tu rostro, que pueden afectar a tu piel, tu vello facial, tu mandíbula, tus pómulos, tus mejillas, y todo tu rostro en general, que puedo tardarme horas y horas aquí hablando. Pero, como quiero que empieces este 2024 con buen pie, para que mejores tu rostro, te voy a regalar mi manual de mejora facial, para que tengas estructurado lo que tienes que hacer, por qué lo tienes que hacer, y mucha información más que te va a ayudar a mejorar tu rostro. Lo único que tienes que hacer es unirte a mi grupo de Telegram, que está aquí abajo, es totalmente gratis, no necesitas pagar nada, simplemente únete ahí, y ahí está el grupo, y descarga el manual que te va a ayudar mucho. También en ese grupo subimos actualizaciones e información nueva para poder mejorar. Así que, estate atento a ese grupo de Telegram. Y bueno chicos, eso es todo por hoy, les mando un fuerte abrazo, próspero año nuevo, y espero que empiecen este 2024, con buenos hábitos orales, para que a largo plazo tengan resultados, para que a largo plazo tengan resultados, y vengan y me digan, mira Mr. Mandíbulas, este es mi cambio, y mejoré, gracias a tus videos de YouTube. ¿Eso está bien? Nos vemos chicos, nos vemos chicos, le mando un fuerte abrazo a todos. Ya. Mierda, boludo.